Rusia sufrió grandes pérdidas en su intento de capturar la ciudad de Buledar en primera línea del frente según lo que explicó un grupo de expertos citando informes militares. Las fuerzas de Vladimir Putin tomaron el control de esta ciudad clave en el este de Ucrania mientras las tropas de Kiev se vieron obligadas a retirarse del área ayer después de años de combates. El grupo de fuerzas Kortitsya de Ucrania informó que las fuerzas rusas sufrieron pérdidas significativas durante sus esfuerzos por apoderarse de Buledar y que el alto mando ucraniano dio permiso a las fuerzas ucranianas para retirarse de Buledar para preservar el personal y el equipo de combate. Esto es un textual de lo que dijo el Instituto para el Estudio de la Guerra en su última evaluación. Gracias. 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 Gracias.